Dime que tenimos lúpulas, vengas patas, fluvialas Quiero meter y curteval, allá de tu tío en lugar Aresar agarra, aresar agarra, aresar agarra Que te digas a mi madre Dime que cojales, que cojales, que cojales Dime que cojales, que cojales, que cojales Dime que cojales, que cojales Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!